Universo Infancia Bienvenidos a Universo Infancia que está en la búsqueda de rescatar a esa infancia que corresponde, creemos, a un estado de conciencia que va más allá de la edad y además busca hacer más fluido y comprender ese vínculo que existe entre los adultos y las niñas, niños y jóvenes. Hay muchos elementos que compartimos con los otros mamíferos terrestres y marinos, pero hay uno que queremos rescatar que tiene la virtud de ser creativo, ser espontáneo, ser vibrante, renovado. Estamos hablando del juego. Los mamíferos se sirven del juego para aprender, para conocer, para adquirir destrezas y todo lo desarrollan a través del ensayo y del error. Lo que no desarrolla ningún mamífero, salvo el humano, es el juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? El juego simbólico es el que se desarrolla en base a cosas que no existen, a la imaginación y a la fantasía. Por ejemplo, en el niño de dos años, que es cuando comienzan los juegos simbólicos, una caja se puede transformar en una nave espacial, una piedra se puede transformar en un tren, en un coche, en un barco. Y igual que un almohadón, puede convertirse en un elefante o ser el amigo de todos los días. Así es que esa diferencia existe entre el mundo animal y el mundo humano. El juego existe en la primera etapa en el mundo animal y en el mundo humano se prolonga durante toda la vida y se incorpora como novedad el juego simbólico. ¿Qué significa la palabra jugar? Pues su origen es del latín, IOCARI, hacer algo con alegría. Y esta palabra IOCARI proviene de IOCUS, que es broma, chiste, divertimento. ¿El juego es importante en la vida de un niño? Según Francesco Tonucci, un reconocido escritor, psicopedagogo y dibujante, los niños aprenden mucho más jugando que estudiando, haciendo que mirando. El juego que hacen solos, sin el control de los adultos, es la forma cultural más alta que toca un niño. Los niños que han podido jugar bien y durante mucho tiempo serán mejores adultos. El juego es una manifestación esencial de la salud de cualquier ser. Es manifestación de energía vital. Mientras un niño juega, sabemos que está saludable. Mientras un adulto tiende a jugar, sabemos que está saludable. Desmond Morris, el zoólogo y etólogo que se ha dedicado a investigar el comportamiento humano, vamos a ver qué es lo que opina y cuál es el testimonio que él extrae del comportamiento de esta humanidad. Casi todos los mamíferos juegan cuando son jóvenes, pero estos juegos desaparecen cuando se hacen adultos. Si están bien alimentados los leones adultos, por ejemplo, no juegan nunca. En su lugar duermen 16 horas al día. Es una diferencia fundamental respecto a los humanos. Los niños son tan juguetones como los cachorros de los leones, pero sus juegos no desaparecen, persisten en la madurez. Los niños son tan juguetones como los niños son tan juguetones como los niños son tan juguetones. Los niños son tan juguetones como los niños son tan juguetones como los niños son tan juguetones. Lásicamente en su lugarinks como los niños son tan juguetones que Georgetown y dicen todos es terrestres. Los individuos que más juegan de jóvenes son los que tienen más posibilidades de sobrevivir en la vida. Es curioso que la mayoría de los juegos infantiles simulan los comportamientos de depredador presa, como si tuviéramos la misma necesidad que en el pasado. Estos juegos, aunque no sean un entrenamiento específico, dan al niño un profundo conocimiento de sus habilidades personales y de las propiedades de su entorno. Para el niño, una vida inactiva puede ser un desastre. Para tener éxito en la madurez, ha debido ser superactivo en su infancia. Es su natural alegría lo que le anima y en circunstancias normales se asegura de que esto suceda. Parece increíble, pero estos juegos comienzan en el seno materno. Esta ecografía de este embrión humano revela juguetonas acciones incluso a esta edad. El bebé da patadas no por una razón fisiológica, sino porque juega rítmicamente con su cuerpo. De modo que el juego es algo fundamental para nuestra especie, y de ahí podemos sacar varias consecuencias. La primera es que, siendo adultos, en un ambiente estimulante y una atmósfera agradable, reaccionamos mejor. Esto puede parecer obvio, pero muchas veces se nos olvida. La dirección de esta empresa de Los Ángeles ha dado un paso más. Sus ejecutivos más jóvenes se encuentran rodeados de todo tipo de juegos y juguetes. Creen en el principio de que las grandes ideas aparecen casi siempre por accidente. Los clientes se sorprenden al encontrarse al personal creativo jugando al baloncesto mientras discuten sobre una campaña multimillonaria. Son técnicas que, en lugar de interferir en el proceso de una nueva idea, lo fomenta. Por desgracia, para la mayoría de nosotros, la rutina diaria es mucho menos novedosa. Lo compensamos permitiéndonos ocasionalmente un exceso de juegos en momentos en los que, de nuevo, nos vestimos y comportamos como niños desvergonzados. En casi cualquier rincón del mundo es fácil encontrar hechos que han necesitado una gran cantidad de tiempo y esfuerzo con el solo fin de procurar un intenso entretenimiento. En la ciudad finesa de Rovaniem se organiza el concurso anual de esculturas sobre nieve. Se tardan días en crear las esculturas. Una vez acabadas, sencillamente se deja que se derritan. Cada lugar dicta las normas de los juegos de adultos. En una playa holandesa se ha construido el castillo de arena más grande del mundo. Su torre, de más de 25 metros de altura, está hecha solo con agua y arena. Aquí, los adultos han escogido un típico juego de niños y, con gran esfuerzo y habilidad, lo han convertido en una obra de arte. Esto no es arte duradero. Es sencillamente una expresión exuberante y efímera de la invención humana. Es la acción, el hecho, lo que importa. Una vez conseguido el objetivo, la arena vuelve a su condición primitiva. Se acabó el juego por este año. Puede que sea una pena, pero la brevedad de su existencia es parte de su magia. Los adultos de todo el mundo se niegan a entregar los juegos a los niños. El deporte se ha convertido en una importante actividad, ya sea como participante o como espectador. Para millones de personas, esto se ha convertido en el mejor juego. Mirar mejor que participar. Es una especie de juego con representante. Muchos juegos humanos son pruebas a las que nos sometemos. Se trata de ganar toda la experiencia posible. En otras palabras, estar preparado. Y esto es importante porque los seres humanos no somos especialistas, somos oportunistas. Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que se nos ofrece. Como vemos, la vida humana es jugar. Jugar como expresión natural, no trabajar. Trabajar es antinatural. En cambio, jugar nos va, nos mantiene de buen ánimo, nos divierte, nos entretiene y nos mantiene saludables. Os invitamos a que incorporéis en vuestra vida el juego como adultos y os deis un espacio para escuchar los llamados, las invitaciones de esa infancia, de esas niñas, niños y jóvenes que también están necesitados de compartir sus juegos con el mundo de los adultos con el que conviven. Universo Infancia nos quiere dejar un verso a propósito de esta capacidad de jugar. Agito la maraca de mi cuerpo, ua, 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 ua. Encendiendo mi alma y mi sangre de emoción, ua, 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 ua. Sonrío como si fuera la única expresión. Ua, 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 ua. Mi cuerpo es el juguete de liberación. ¡Hasta vuestro próximo Universo Infancia!